Chechu Bonesi fue mamá por tercera a las primeras imágenes de Amelia. Chechu Bonesi fue mamá por tercera vez junto a su esposo Darío Kvitanich y compartió la feliz noticia a través de las redes sociales. Welcome Amelia Kvitanich Bonesi, escribió la modelo junto a un emotivo video de la llegada de la bebé. Pensar que tenía fecha para el primero de enero como el día en el que había nacido el nono Juan Carlos. Me acuerdo que cuando le conté a papá la fecha probable de parto me dijo, me va a sacar el protagonismo de cumple jajaja. Agregó, revelando que la pequeña se adelantó a su fecha de parto. Además, la esposa de Kvitanich contó el curioso pedido que le hizo una de sus hijas a su hermanita antes de que naciera, sabías que también tu hermana Carmela cuando te hablaba en la panza. Te pedía que no nacieras el 20 porque ese era su día. Fuiste tan buena y prolija hija que elegiste vos el propio día de tu nacimiento sin opacar a los demás.